Música Yo creo que los jugadores tienen que crecer Porque si Wester es un fenómeno No, Wester puede ser un fenómeno Si explota todas las cualidades que tiene Wester a otra No se lo llevo a decir, pero Wester a otro jugador Si él logra explotar y desarrollar Como es que hay un montón en Peñarol Alonso, Rossi, Oscar Cruz Pero tienen que desarrollar y terminar de explotar Todas esas cualidades que viene de ver Chiquito Si explotan Chiquito, explotamos todos